Oye, 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 que pasa escorias Caes el hocico perro Oye, oye, que pasa escorias Como esta, el dia de hoy Estamos en la escuelita Ackerman Cheñen a su madre, huevos Alumnos, ustedes estan en una escuela de prestigio Este es el Conalep De aqui, ya salen con la vida resuelta Con familia y todo, asi que Comórtense, quien quiere pasar a platicar Sus experiencias durante la pandemia Vas a platicar tus experiencias Durante la pandemia, Kigin Más tardes, alumnos de la escuela de secundaria 45 Te arprendí hace chudos Ya, ya, vete a sentar pinche cachetón Pinche cara de nalga Eh, eh, Goku Eh, Goku, suelta a la niña No me hice nada, yo hice nada Dilele a tu papá Me salió bien a Saltacunas mi papá Perdón, alumnos Perdón, alumnos A ver, alumnos Quien se quiera ir de mi clase Que se pare y que se vaya Lo voy a reprobar Ya estoy hasta la madre de todos ustedes Ah, che Ah Que rollo, profe Es que no tengo punta ahí Pues quiero tomar punta Disco de puta El día de hoy les voy a enseñar El ciclo del agua Cuando el chorrito sale Profe ¿Qué quieres? Profe, es que hay algo allá Mire Eso no es nada De ser una polilla Vamos a bajar esa madre A ver ¿Ves, mija? Es una polilla Está bien chiquita No te va a hacer nada A ver Pásame un palo de escoba O algo Corran Rápido Por eso, hijos de su puta madre Vamos a darnos un pinche round Aca en las retas Bueno, güeracito de su puta madre Bueno, miren Nos toca elegir, güey Kiko, vente, güey Oye, es mi oportunidad Para hacer amigos No creo que elijan a este pendejo Ni puede mover las piernas el güey Entonces, supongo que Elijo el Hot Wheels Ah, huevo ¿Qué sé? ¡Puta madre! ¿Rapé? ¿Puedo ir al baño? ¿Por qué no fuiste en recreo? ¿No ha visto cómo se pone el baño en el recreo? ¿Amigos? ¿Qué hace? Déjenme ir al baño ¿Qué hacen todos ustedes? ¿Por qué no responden? Ya ven, güey Pinche saco de mierda ¡El cagado! ¡El cagado! ¡Probe! ¿Cómo que 4 no sube a 10? No, 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 mija Es que Es que no, no No me han entregado las tareas No les puedo subir la calificación No, no Bueno, está bien Les dejaré esta tarea para mañana Tienen que ver este video completo En mi canal de YouTube ¡EstáilusBR! También quiero una tesis ¿De qué pasaría si don Ramón pagara la renta? ¡No, no! ¡Me dibujo un conejo! ¡Ay, no! ¡Pero es conejo! ¡Deprobador de niños! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Bueno, clase Pasen a exponer Hagan sus equipos ¿Puedes de 20? ¡No mames, Kiko! ¿Cómo que 20? Ni siquiera somos 20 en esta clase Bueno, entonces van a pasar a exponer con su equipo Vas a exponer el equipo de Gohan, por favor No mames, Gohan Solo hablamos de puras pendejadas No planeamos nada Expongan Cómo lidiarían con esa situación De bowling Hagamos de cuenta Que mi compañero Sería el buleado Eres un bobo Eres un chablito Eres un pendejo Sí, tarán Perdón, yo no escorribo Mi compañero va a llegar al punto En el que va a estar hasta la madre Va a sacar su macheta de la mochila ¡A la verga! ¡Ay, chinga! ¡No, no! ¡Eh, no! ¡Espera, espera! De esa manera no se arreglan las cosas ¡No, no mientes! Y bueno, compañeros Así es como se soluciona La verdad, de una manera muy correcta ¡Vamos, buen trabajo, equipo! El siguiente equipo, por favor El equipo de Goku ¿Cómo solucionarían una situación de bowling? A ver, yo lo voy a explicar, chicos Miren, aquí tenemos a mi compañero Que es un cagón Entonces ahorita llega Y se lo va a verguear acá Bien, machín Se lo va a pinche acá A ver, a ver, por favor Pongan el ejemplo real, por favor ¡Parte pa' allá! ¡No, no! ¿Cuál es tu pedo, güey? ¿Es tu novio o qué? No Sí, güey ¿Tienes algún pedo, güey? Tú aparte tu pinche madre, cabrón No lo molestes El equipo de Kiko Que puedas exponer, por favor Nosotros somos el equipo número 4 Y vamos a exponer El tema de bowling Como mi señor amigo A mí me hizo linda De que llegas con la persona Y dices ¡Chusma, chusma! Y ya A ver, la vergueras Vas a ver, hijo de tu cola Vas a ver Así nos quedamos, mamá pinga Ya tomen asiento, por favor ¿Tú quién eres o qué, mija? Hola, profe No mames, mija Si ya no sales en la lista Por tanta falta ¿Qué es eso? Ese olor Profe, güey, ha quemado ¡A la verga! ¡No mames! ¡Se está quemando el salón! Güey, soy Tim Carlos Tranquilos, alumnos Van a salir en orden de lista Por favor No pierdan la calma No mames, profe Yo me apellido Zúñiga ¡Me estoy quemando! Ese güey se cagó Oigan, oigan, oigan ¿Por qué están molestando A su compañero? Sin mí ¿Qué? 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 Niños ¿Están listos Para ir al museo? ¿Ya cuánto falta? Acelere Como que va muy intenso Pues le voy a acelerar A la verga Hola, te invito a ver estos dos videos Este es el video anterior Y este es el video de mi otro canal También te invito a que presiones A estos dos botones Para suscribirte Y pues bueno Nos vemos en el siguiente video Chao hijos de pu... ¡Suscríbete!